hola que tal bueno vamos con un tutorial muy rápido muy sencillo ya sabéis que fly bay wear ha sacado el a32 nx que ahora ya no es una digamos un mod del 320 que que viene con microsoft play simulator sino que es ya un avión aparte vale la comunidad está teniendo muchos problemas con el cambio de libras pasar las libras que teníamos con el antiguo a32 nx cuando utilizaba el avión propio de microsoft play simulator y utilizarlas ahora con el nuevo de fly bay web es sencillo algo laborioso pero es sencillo os voy a explicar cómo se hace muy fácil bueno como veis estamos en la carpeta donde tenemos nuestro microsoft play simulator instalado en nuestro ordenador bueno pues muy fácil nos vamos abrimos nos vamos dentro de la carpeta community que es donde tenemos todas nuestras libras vale estas son todas las que yo tengo a 1500 yo tengo estas alguien tendrá dos solamente bueno pues por ejemplo vamos a cambiar esta de fly emirates vamos a convertirla para que funcione con el nuevo con el nuevo avión entramos dentro nos vamos a sim objects dentro de sim objects la carpeta de airplanes aquí entramos en asobo a3220 n o emirates y aquí tenemos un primer archivo vale el primer archivo aircraft es un archivo cfg si a vosotros no sale así para abrirlo con el blog de notas pues muy fácil con botón derecho abrir con y os va a salir para elegir abrirlo con el blog de notas una vez que lo abramos con el blog de notas nos vamos a encontrar lo siguiente vale una vez dentro de la de ya abierto el archivo aircraft del blog de notas aquí nos encontramos esto verdad vale nos vemos veis container asobo 320 n o bueno pues solamente tenemos que cambiar esto de aquí poner fly by web y hay que ponerlo así hay que respetar las mayúsculas las minúsculas y listo con eso le damos a cerrar cerramos el archivo guardamos cambios y tenemos que modificar otro más vamos a verlo ahora nos vamos aquí a la carpeta donde pone textura texturas emirates aquí abrimos y vemos que tenemos un montón de archivos vale vamos para abajo y tenemos otro archivo cfg que se llama textura igual lo abrimos con el blog de notas y nos encontramos lo siguiente una vez que tenemos nuestro archivo abierto el textura pues aquí nos encontramos lo mismo con asobo pues igual fly by web y lo dejamos como fly by web 320 nioh vale igual cerramos y guardamos cambios y ahora se nos puede dar el caso de que tengamos o no es posible tenerlo o no un archivo que sea model bueno pues para eso nos vamos aquí y vemos que tenemos la carpeta model en algunas libreras no aparece este archivo así que no sería necesario modificarlo pero en otras sí bueno pues nos vamos al primero model emirates y aquí igual lo abrimos y nos encontramos lo siguiente una vez que estamos aquí pues vemos que tenemos también una serie de opciones pues aquí donde pone asobo fly by web igual cerramos y guardamos cambios y por último puede que tengamos la posibilidad de que una librea tenga hasta dos model no como éste le pasa este de fly emirates pues nos vamos a este model también igual lo abrimos y abajo donde aquí pone asobo por aquí hay que cambiar dos veces estas dos asobo en la primera fly by web y asobo en la segunda play by web aquí me coló aquí vale hay que tener en cuenta que hay que lo que he dicho antes es las mayúsculas y las minúsculas es importantísimo no equivocarnos y listo hacemos igual cogemos guardamos cambios y listo bueno pues ya estamos en nuestro simulador y vamos a ver si nos ha cargado la librea de fly emirates vamos a verlo vamos aquí elegimos colores y distintivos efectivamente aquí tenemos nuestra librea de fly emirates ya perfectamente funcional para el fly by web de a 32 nx el nuevo modelo pues nada espero que os haya servido este tutorial ha sido muy rápido muy sencillo de los que os gustan a vosotros compartir por favor suscribiros a mi canal darle un campanazo prometo seguir haciendo un buen trabajo y ofreciendo dos vídeos que verdaderamente os sirven nos ayudan y os hacen la vida más fácil esta pasión que es la simulación de vuelo un abrazo a todos a cuidarse o